Capítulo 6 El juego de la manipulación Frente al autobús, cuatro policías uniformados y tres vestidos de civil habían vaciado las mochilas sobre el piso mojado. La ropa de los mellizos estaba siendo esculcada. Los aparatos electrónicos habían sido separados y resguardados sobre una manta seca. Becky, afianzada por un oficial, miraba la escena. Ya encontramos a tu hermanito. El que parecía de mayor rango caminó hacia un cubículo y ordenó, traigan a los muchachos. Owen y Becky fueron conducidos a la oficina. En realidad se trataba solo de una bodega para utensilios de aseo. En él, en el interior, había escobas, cubetas, jabones y dos sillas apretujadas. Los vidrios pintados daban al pequeño recinto la apariencia de un sanitario público sin inodoro. No escaparán, ¿verdad, amigos? Movieron la cabeza. Suéltenlos. Los subalternos obedecieron. Owen se sobó el cuello. Becky, la muñeca. Tomen asiento. Soy Hermenegildo López, jefe de investigaciones fronterizas. Su padre fue reportado por la policía federal como el presunto responsable de haber provocado un incendio en su empresa. Según tenemos entendido, el señor Waldo Meneses entró a las oficinas y vació combustible. Después salió y les prendió fuego. Por fortuna, los bomberos llegaron a tiempo y pudieron evitar una tragedia mayúscula. Pero varias habitaciones con archivos importantes se quemaron. Los chicos tenían la boca seca. Entonces, ¿no buscaban a su padre solo por el robo de herramientas y dinero, sino también por haber tratado de quemar su compañía? Ahora ustedes me ayudarán a encontrarlo. Si él se entrega, seremos benevolentes. Pero si continúa huyendo, lo meteremos a la cárcel de por vida. Becky miró hacia el suelo y sintió que la tierra se movía. ¿Van a cooperar? La joven dijo que sí, pero Owen le tomó la mano y la apretó para que se mantuviera callada. No traten de hacerse los héroes. El hombre a quien buscamos llegó con ustedes en ese autobús. ¿Saben a dónde se ha ido? Así que díganmelo. Becky miró con ojos suplicantes a su hermano, como diciéndole, tenemos que hablar. Es por el bien de todos. Pero Owen negaba con la cabeza. El comandante López usó otra estrategia de tortura. Ustedes también pueden ser acusados de cómplices. Si ocultan información a la policía, los encerraremos en un centro de rehabilitación para delincuentes juveniles. No se imaginan lo que es eso. Han sido rebeldes. Sálvense a tiempo y limpien su conciencia. Según supe, le provocaron tantos corajes a su madre que murió por culpa de ustedes. No le hagan lo mismo ahora a su padre. Becky protestó sin poder evitar un mohín de rabia. Mi madre murió de cáncer. Claro. ¿Ven lo que digo? El cáncer se ocasiona por disgustos, mintió el comandante. Ustedes se lo produjeron. No lo pueden negar. Saben que es cierto. Tienen la culpa de todo lo malo que ha pasado en su casa. Pero yo les voy a dar la oportunidad de corregir el rumbo de su vida y ser buenos por primera vez. Becky sentía que le faltaba el oxígeno. Owen se mantenía impasible. ¿Dónde está su papá? No, no, no sé. Lo diremos. Por lo visto, continuó Hermenegildo, desconocen los castigos que recibirán. Ignoran el código penal de la frontera. Si tan solo supieran, suspiró de forma teatral. Están violando leyes muy importantes. Becky se acircó a Owen y le habló al oído con lágrimas de angustia. Hay que decirle. Owen movió la cabeza. Hermenegildo López miró a los chicos y fue hasta la puerta. Jamás han estado presos, ¿verdad? Algunos jóvenes acaban suicidándose. Sienten claustrofobia. A ustedes y a su padre les pasará eso si no cooperan. Vuelven un rato mientras se ponen de acuerdo. El verdugo salió del privado, cerrándolo con llave por fuera. En cuanto la puerta se cerró, la improvisada prisión quedó en penumbras. Solo entraba a luz por una franja superior del vidrio. Becky se había quebrantado. No podía con la carga que el comandante Pérez había puesto sobre sus hombros. Owen, en cambio, trabado por el coraje, detectaba la manipulación de la que habían sido objeto. Y eso lo enfurecía aún más. Confesemos, sugirió ella. Digámosle al oficial dónde hallará, papá. Este tipo es muy malo. Si esto nos hace a nosotros, imagínate lo que le hará él. Además, se burló de mamá. Dijo que tú y yo la matamos. Es un mentiroso. No quiero cooperar con él. Como parte de la tortura psicológica que perpetraba, el policía decidió dejar a los chicos encerrados durante casi dos horas. En ese tiempo, Becky se calmó y Owen regresó poco a poco a sus cabales. Analizaron el lugar. La puerta estaba cerrada con llave y no había por dónde fugarse. Tenían que esperar. Owen leyó al azar una página de la libreta de su madre y comenzó a reírse. Luego se la dio a Becky para que la revisara. Mira lo que dice aquí. Las meditaciones de su mamá contenían un mensaje compatible con lo que estaban viviendo. He puesto atención a mi radar de emociones para frenar y acelerar. Sin embargo, he descubierto que otros pueden manipular ese radar. Las emociones provienen del pensamiento. Si alguien asegura que mi esposo me engaña, me siento traicionada. Si me amenaza con recibir un terrible castigo, el miedo me domina. Si dicen que mis hijos sufrieron un accidente, me embarga una angustia terrible. Pero todo puede ser mentira o exageración para inducirme emociones. Hoy he aprendido que a muchas personas les agrada jugar este juego. Se llama manipulación. El manipulador tratará de influir en mí con frases como, ¿no has leído ese libro? Es increíble. ¿No estás al tanto de la última noticia? ¿En qué mundo vives? Eres una ignorante. Reconócelo. Te equivocaste otra vez. Todo lo haces mal. Consulta antes de actuar. Me has hecho daño. ¡Qué decepción! Nunca lo creí de ti. Pero recibirás tu merecido. Te arrepentirás. No sabes lo que te espera. Cuando el manipulador usa esas frases, está jugando a la guerra emocional. Su objetivo es quebrantarte. Él gana si logra hacerme sentir vergüenza, culpa, tristeza, ira o miedo. Yo gano si me mantengo tranquila, alegre o indiferente. Algunos manipuladores incluso llegarán al extremo de cometer injusticias conmigo, tratando a toda costa de intimidarme. No caeré en esa trampa. El tirano casi siempre tiene un superior al que debe rendirle cuentas. Tendré el valor de levantar la voz con seguridad y advertirle que deseo hablar con su jefe para quejarme. Aprenderé a defenderme en el juego de la manipulación. Con mucha frecuencia me encontraré en medio de él. Aunque no quiera, es parte de la vida porque estoy rodeada de la gente a la que le fascina jugarlo. Becky se limpió la cara. Y sonrió también. Es increíble lo que dice esta libreta. En ese instante, alguien introdujo con lentitud una llave en la chapa exterior de la puerta y la giró poco a poco. Era Hermenegildo López.